Presentamos el editorial, hoy titulado, Simplemente Números. Para nadie es un secreto, Abinader no llegó al poder solamente con los votos del PRM. Las alianzas estratégicas con un sector del PLD, Leónel Fernández y el apoyo del poderoso sector económico fueron las que hicieron posible el milagro. En la vida y más en la política, nadie da nada a cambio de nada. Y lo más mínimo se paga. Por eso se habla de que hay dos gobiernos, el que toma las decisiones de peso y el otro. Y la presencia de peledeístas en el gobierno se explica sola. Ahora los PRMistas se han revelado reclamándole en la propia cara al presidente Abinader la falta de apoyo a la masa que dice lo llevó al poder. Quien no vea la política como un negocio, que deje eso. Una cosa es bocear en una caravana que casi siempre se paga con picapollo. Y otra es la inversión multimillonaria que hay que pagar. Y otra es la inversión multimillonaria que hay que devolver. Si no, que le pregunten a Macarrulla o a Paliza a quien acusan de la desgracia del PRM. Hasta el próximo comentario.